La oscuridad romperá con un estallido de luz que hará vibrar a todos tus seres. Ya está todo puesto para comenzar. Tus sensaciones tímpanos piden más. Y papapapás. Está todo listo. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!